Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien amores, pues estamos aquí un día más en mi nuevo remodelado valle y hoy vamos a hacer un tour por el claro de la confianza, ¿vale? A ver, os voy a ir enseñando, la verdad es que me ha costado un poquito hacer el claro porque era muy sombrío y yo quería darle un toque de fantasía, como estáis pudiendo ver Aquí como en primer lugar puse este pequeño jardín mágico que creo que queda súper súper cuqui Le puse las lamparetas estas de la sirenita que quedan genial Ahora de día quedan muy bonitas pero de noche quedan preciosas porque tienen las burbujitas y todo que les salen También la estatua esta, que ahora no recuerdo bien de qué colección es Creo que es de Merlín, la estatua de florecitas del dragón que queda súper cuqui Y hice una continuación de este parquecito por aquí para poner el pozo del claro Estuve utilizando cosas de diferentes colecciones, la verdad Puse los arquitos estos que nos dieron en el camino de estrellas monstruoso que es precioso y también estuve utilizando la fuentecita esta y los banquitos estos de aquí de Hércules, nos lo pusieron en la tienda online la semana pasada y quedan súper súper bonitos Como podéis ver con vistas al jardín tan bonito que tenemos aquí adelante Bueno y luego ahora vienen cuando la matan porque esto de aquí, el lago, los lagos me matan porque yo pienso en una decoración pero claro al poner, al estar los lagos y los lagos no los podemos mover me da un poco de rabia pero bueno, este lo pude salvar un poquito así poniéndole los arquitos estos y perdonad que no se ve los arquitos estos de aquí continúe el caminito por el lado para que venga hacia aquí y estuve utilizando también, como podéis ver, estas de frangüesa los cetitos de frangüesa para darle color y también tener las puntitas para la hora de recolectar que me sea más cómodo, la verdad luego, la casita de helada madrina la quería poner aquí sí o sí porque creo que le da toque de fantasía espectacular a esta zona y así también he puesto un poquito de huerta de calabazas que ya sabéis que con las calabazas nos pagan bastante bien y así siempre tengo aquí por si me hace falta hacer un dinerito y luego pues le puse unos detallitos he estado utilizando, para los que no tengáis el DLC no podréis pero vamos, que los árboles del claro de la confianza son también muy bonitos lo que pasa que estos del DLC con las florecitas, como podéis ver, creo que le dan un toque más mágico a la zona porque le dan un toque de color y los del claro de confianza son un poquito más serios, más sombríos y también utilicé los cañizales estos del DLC para separar biomas y que no se vea lo de abajo y que se vea un poquito más poblado y ya sabéis que esos hunden bastante porque es un solo objeto y es una tira bastante grande bueno, como veis, pues eso, puse aquí la carroza calabaza perdón, y cositas así, detalles de la colección de la madrina, de la cinicienta a ver, luego por aquí hice como un área así chiquitita de descanso con un banco y dos sillas ahí, tampoco me cabía mucha más cosa pero quería poner algo así para sentarse porque se sientan los aldeanos muchas veces y también que podamos acceder para poder pescar porque es que si no, luego yo os aconsejo cuando decoréis todos los biomas lo que es alrededor de los ríos los laguitos y tal dejéis espacio para poder ir a pescar porque si no, luego os la vais a ver y desear poder entrar y pescar en ellos vale, por aquí, pues como veis, está todo conectado con este caminito que hice de creo que es el de arcilla bueno, no se hace con arcilla, se hace con tierra fértil y tal, vale bueno, como veis aquí he puesto la tiendecita de Goofy y la he rodeado así de estos arbolitos que queda súper guay porque, o sea, creo que queda súper bonito porque queda súper boscoso así y las florecitas esas que le dan un toque muy bonito y tampoco le he hecho mucho más, ya veis, le he puesto esto aquí, lo de las vallitas estas que quedan muy bien tenía un montón porque claro, donde estaban en un inicio donde están las columnas viene con estas vallitas y yo las quite, entonces pues queda bastante bonito y tenía así que las puse luego en este lado de aquí tenemos otro laguito, como podéis ver, le he puesto un cisne dos fuentecitas de estas que son súper bonitas, ya que no tengo los chorritos, que estoy deseando tener los chorritos esos que es un cuadradito que suelta chorritos para arriba pero no lo tengo, no me sale en la tienda y llevo desde que empezó el juego, bueno, el juego entrando casi todos los días a ver lo que hay en la tienda y no hay manera, y a amigos que conozco y tal en el grupo de telegram y eso y tampoco les sale, pero bueno, a ver si tengo suerte de momento con estas quedan bastante bonitas, yo creo que ha quedado bastante bonito este trocito de aquí y luego hice esto de aquí con los peces estos que ya puse también en la meseta, puse uno creo que queda muy bonito, y puse los dos, para que se vean, con como dos puestecitos de venta ambulante de estas de cachivaches y cosas así antiguas, que creo que queda súper chulo bueno, si venimos por aquí, esperad un momentito antes de ir para allí mirad, mirad donde he puesto la casa de Úrsula a ver, yo cuando la traje pensaba que solo se podían poner las casas en la playa las que son de agua, vale, los barcos, la casa de Úrsula, la de Ariel pero resulta que si es un lago lo suficientemente grande como para que entre también podéis ponerlos los lagos, las casas y a mí me parecía ponerle aquí, me parecía buena idea ya que es un poco así más, en un sitio así como más, no sé como malla y tal, le pegaba esto, no sé a mí me parecía que me pegaba y ya ves que decora un montón, simplemente le he puesto dos arbolitos así para la entrada, las antorchas estas y la, perdón la, está toda esta que te dan de los, de las dos ánguilas de Úrsula a sus, con pinche, pues la he querido poner ahí también y eso, vale a ver, mi lado más difícil pero a la vez el que más me gusta como ha quedado es el que vamos a ir ahora al otro lado del río a ver, este lado le di muchas vueltas para cómo poner, porque yo quería poner la casita de árbol y la casa seta que también la compré y como lo estoy haciendo todo así como muy fantasia creo que le pegaba bastante pero no sabía cómo ponerla porque la ponía de frente y no me gustaba porque no podía hacerle caminito ni nada quedaba muy pegada y entonces dije, pues si la pongo de lado y le hago el caminito así y mirad, yo creo que ha quedado bastante, bastante chula así creo que ha quedado muy cuqui o sea, y además es que quedan espectaculares y cuando no hay luz, o sea, de noche quedan súper bonitas luego también estuve utilizando la mesa esta que nos da creo que es bestia en una de sus misiones sí, es bestia, es bestia pues la puse aquí con candelabros de estos para darle un poquito más de luz y también he puesto que esto también es del DLC los árboles con los columpios en este lado de aquí donde también puse cisnes de estos a ver, dejadme que me siento y os lo enseño bien si me deja sentarme déjame sentarme ahí vale ¿veis qué bonito queda para fotos? o sea, es que queda súper, súper, súper bonito con los cisnes ahí y todo creo que le da un toque súper chulo mira Elsa se ha venido aquí venga, siéntate mirad qué chula voy a hacer una fotito la tía se ha querido aquí venir conmigo es que queda muy bonito con la casa así de fondo creo que le da un toque muy bonito y más que nada creo que queda tal y como yo quería que fuese así pues de fantasía y tal luego también estuve utilizando aparte de las farolas estas de son como de amapola o algo así bueno estas nos las volvieron a dar nos las regalaron porque se ve que lo pusieron en un camino antiguo o algo no me acuerdo ahora bien la verdad no os quiero engañar y como la gente lo estaba pidiendo mucho en la comunidad al final lo dieron o sea que tenéis que tenerlo todo supuestamente y también he estado utilizando los floreros estos lámpara que son muy bonitas para esta zona de aquí que es la conseguiréis haciendo tareas del evento de pascua para que veáis lo bonitas que pueden llegar a quedar o sea que no solo se las podéis utilizar en interiores sino en exteriores así también quedan muy bonitas vale en este lado de aquí puse banalepe y volví a hacer lo mismo puse la casa de lado porque si la ponía de frente no me gustaba como me quedaba la entrada además que tenemos ahí otro laguito jajaja y tenía que pues adaptarlo un poquito mirad le puse ahí como un porche para su cochecito creo que ha quedado bastante cuqui y de noche queda muy bonito que está todo iluminado y luego le hice el senderito o sea esto no es camino esto de aquí de barro es de aquí que ya venía así entonces aproveché esto para hacerle un continuado aquí de camino con el barrito este y le puse piedras a los laterales para que apareciera el sendero y aquí hice lo mismo vale le puse haciendo zig zag el caminito como podéis ver haciendo zig zag y luego le puse las piedras para que no se vea el corte y creo que ha quedado bastante cuqui le he añadido pues detallitos de no podían faltar los dulces los árboles caramelo alguna piruletilla por ahí que también he puesto y las lámparas estas de la colección del romperral que crean un ambiente así muy bonito y muy divertido luego para hacer como el caminito hacia la puerta he estado utilizando estos son alfombras y son súper bonitas son así con tipo galletita rosa y creo que le pegaba bastante a mi me gusta como queda el resultado así con las con las alfombritas vale vamos ahora vamos a rodear y luego vamos a la casa del árbol sauce gigante este a ver la casa Z mirad es que es una maravilla o sea es súper súper bonito con nada que le haces de verdad lo que es la casa mirad o sea trae todo eso vale entonces como el caminito que tiene la casa es con arena y piedras yo le he simulado como que seguía hasta aquí el mismo camino vale y ya veis que le he puesto pues nada dos tonterías los árboles estos que os he dicho del DLC con las florecitas he estado utilizando alguno más grande alguno más chiquitito vale y como veis pues le he puesto dos arbolitos de estos de Sakura de la colección esa Japo que tenemos que es muy bonita y las lamparitas estas otra vez de flor y poquito más ya veis que con poco la verdad es que estas casas con poquito que le pones enseguida se ven súper bonitas y las casas de estas ya os he dicho que en tanto en el donde fue que puse en la meseta no sé si tengo alguna creo que no en la meseta en las cumbres heladas tengo puesta dos y quiero hacerle la temática que vaya acorde con la casa y la zona donde están y estas pues lo mismo tanto la seca como la de árbol vale en la zonita del sauce pues le he hecho un senderito por aquí así con piedras he puesto algún detallito así como la bici de Wally un pocito y tal y luego le he querido añadir bueno los ahora no sé cómo se llaman estos que huelan de candelabros estos que huelan ay no me acuerdo del nombre por favor bueno perdonarme porque tengo la cabeza saturada hace mucha calor excusarme pero tengo mucha calor hace mucha calor estos días aquí y tengo la cabeza un poco saturada bueno que le he puesto eso que son de de la colección de madre gottel y bueno de enredados y le he querido hacer este detalle aquí de poner el caldero de brujilla porque nuestra gottel tiene mucho de brujilla y muchos libros para aprender recetas de pociones mágicas y tal y luego también he querido hacer un pequeño huequecito para nuestra Rapunzel que ya sabéis que le encanta pintar y le he puesto aquí el trípode este de pintura y la mesa esta de pintura con un asiento aquí para pintar ahí nos pone usar no la había visto yo esto a ver dejarme se puede usar ah que se puede usar como mesa de creaciones pues mira ya tengo aquí una mesa de creaciones que a mí me gusta tener una siempre en cada bioma porque a la hora de hacer las pues eso las misiones si estás cerca de una pues te va mucho mejor mira no lo sabía un dato curioso vale pues eso sería toda la todo el bioma este del claro de la confianza vamos a hacer vista de pájaro siempre me pasa lo mismo me voy al que no es a ver aquí vamos a ir a vista de de pájaro para que veáis las particiones a ver mirad veis hice porque se entra por aquí y también se entra por aquí entonces aquí puse la tiendita con los arbolitos luego esto lo repartí a la mitad para hacer como el jardín este que os he dicho así mágico este otro jardín que he hecho para poner el pozo con el con el laguito aquí la casa de la madrina luego mirad veis el senderito el senderito lo tuve que hacer haciendo zig zag pero cuando hagáis senderos sin bordes para hacer zig zag yo para que sean más naturales aconsejo que utilicéis sin bordes y lo hagáis vosotros con piedras y plantitas como he hecho y aquí queda mucho más bonito vale los bordes se ven mucho más pues sota caballo y rey como yo digo o sea como más artificial de esta manera se ve mucho más natural pero bueno están bien los dos a mí este también me gusta el de la piedra de los bordes bueno la casa seta como veis que la hemos puesto mirando hacia acá con el caminito veis a ver aquí lo he hecho el zig zag pero claro se ve enseguida el zig zag aquí pues cuesta más de apreciarlo si le ponéis las piedras y tal luego también la zona de la casa de vanelope como veis que hemos hecho así con esto y luego el caminito en zig zag que os digo esta zona de aquí donde se ve barro con agua eso ya era del propio juego o sea yo lo único que he hecho ha sido enlazar el camino de barro con esto y así parecía que era todo del mismo sendero a ver si nos deja ver porque es que el árbol este el sauce perdón el sauce gigante es muy grande y no nos deja ver me ha costado un montón decorar aquí por eso también bueno como veis pues la casita la puse así de lado en vez de ponerla hacia acá y creo que queda bastante chula con el caminito así la zonita esta de la mesa de la bella la bestia los columpios el lago que le hemos puesto los cisnes la casita de úrsula y la zonita esta de aquí que hemos hecho para cubrir pues eso es como una rotonda aquí plazoleta una cosa rara bueno os lo voy a poner en modo nocturno para hacer una vista rápida de noche y eso venga va bueno pues mirad como se ve por la noche o sea se ve super espectacular es una pasada con todas las lucecitas creo que queda muy bonito mirad lo que os decía antes de las burbujas de estas lámparas las altas crean también burbujitas y le da un toque super super especial además mirad se nos ve la nori allí todo al final queda super cuqui la zonita esta de aquí donde hemos puesto el pozo también se ve muy bonito con la casa de la hada madrina al final se ve muy bonito o al menos a mi me encanta como queda la verdad me ha costado una semana o sea he estado a ratitos durante una semana decorándolo porque me saturaba no sabía que poner como hacer pero creo que ha valido la pena al final me gusta mucho como ha quedado el resultado cuando me canse ya lo cambiaré de momento se va a quedar bastante tiempo y los farolillos que se me ha olvidado antes el nombre mirad ahora me ha venido los farolillos estos de rapunzel que quedan espectaculares quedan muy bonitos y como es la casa de madre gottel pues creo que le quedaba muy bien como veis la casita Z también queda muy bonita así de noche porque tiene sus lucecitas y las que le hemos puesto así de las florecitas le da un toque así muy mágico y la casita de Vanelo que también nos queda muy chula veis lo que os decía la pergolita que queda muy bonita con las luces de noche y el cochecito luego también las lamparitas estas de romperral también quedan super cookies y la casita que es muy bonita la verdad es que son muy bonitas todas las casitas del juego no hay ninguna que diga esta no me gusta mucho para decorar todas me gustan pero mucho mirad y esta zona de aquí es mi favorita la verdad la de la casa árbol porque es super super fantasía pura o sea con todas las lucecitas que ya tiene de por sí más las que le hemos añadido aquí con todo esto creo que ha quedado un lugar super mágico muy bonito a ver si logro captar todo veis queda super super cookie toda esta zonita de aquí queda super bonita a mi me encanta y con los columpios estos de aquí que me encantan vamos los adoro y creo que ya están luego la casita de úrsula que con las antorchas pues se ve más bonita todavía con su pedazo de boca abierta queda muy bonito muy bonito todo o sea las luces y todo creo que al final he conseguido crear el ambiente que yo quería así mágico para esta zona que no se vea tan sombría como es en un inicio la verdad que os iba a decir dejadme comentarios o si queréis mandarme alguna fotito ya sabéis que podéis seguirme en twitter y en instagram y si me queréis mandar alguna fotito de vuestro claro o las zonitas que ya hemos estado enseñando en el canal que os recuerdo que podéis ir a verlo los tours de las cumbres también tenéis el tour del claro de la confianza y alguna zonita viendo como la hacíamos la del parque temático también y esas cositas pues nada amores hasta aquí el tour de hoy y nada lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y seguir creando contenido como este y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao